Chicos, antes de empezar con el vídeo, anunciaros que hay un sorteo activo de 30 dólares, van a ser 3 ganadores, 3 tarjetas de 10 dólares Y para participar, simplemente me tenéis que seguir en Instagram, tenéis aquí Instagram, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla Y sugo conseguirme, ya estáis entrando en el sorteo Si queréis suscribiros ya al canal de YouTube, pues para tener más chances, digo, eh, este suscriptor, pues también lo podéis hacer Así que bueno, va a durar un par de semanas, disfrutad del vídeo ahora Como me vuelvan a follar por el cudo, yo me niego Grande bro, que en sí te voy a poner los 100 bits otra vez Pues si acaso, ¿vale? No sé si llegabas No, no, si he llegado, pero... Estoy un poco go, pero bueno No, ni de conña ya Si, yo, pero no tengo nada Ya, bueno, claro Te he hecho el bug, bro Pilla, 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 si tienes que ir tú Que bug no tengo, bro Que buena, bro Keep going Fica, 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 pa' mi Pa' ti ¡Para ti! ¡Pah! 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 Tiki-Taka, tiki-Taka Grande Rey Repti Muchas gracias bro Ni pedadadad que te he pegado Cuidado, ¿eh ? Me bonito No voy a ir, me niego No van a Piquear, auxilio Cago Piquear ¿Qué cosas tú? ¿Qué le pasará呢 anyone, la verdad? Tranquilo, bro Acá yo meto Ah, que me ha dado cuidado Oye, pero este tío Oye, el Night Attack este ¿Por qué no deficha algún equipo? Ahí me lo explica O sea, ¿por qué no está Literalmente ahora en BTS? ¿En BTS? ¿En BTS? Mira, mira, mira Cuidado de todas Las para todas, eh Cuidado ¿Medio? No tengo más boost, bro Si no te hubiera hecho un reset Y te va a pasar, pero Cuidado, bro Cuidado con eso Hostia, falla el Weylas, tú Cuidado No tengo más No tengo boost Sigo achuchando por aquí sin boost Qué bien, nene Cómo dogea Brota gordito, eh Divertísimo, bro Eres medio gordita, eh No No, no, no Me ha empollado, la verdad No, no es culpa mía Ahora, Vico, ¿cómo está, guapo? Nice sack Ah, no, no, no Un comando con la empresa que me vinieron a dar un no Vamos a ver, aquí publicidad gratis De coña, vamos Ya, ya dices mis Ya, bastante publicidad metido ya en mi coche Que pone ahí el nombre de la empresa Qué bien Qué gordito eres Que va a meter el nene, ¿qué sí? ¿Iquierda? ¿Te sirve? Sí ¿Qué sí? ¿Qué sí? Ya, ya, brokensito otra vez por los 100 bits ¿Cuántos más daba ya, tío? Que cabía el verano, por favor Que va, tío Eso, aviso Mañana no hay directo y he pasado tampoco, ¿eh? ¿Y aviso? Ah, no, sí, mañana sí Puto vago Puto vaguísimo Mañana el torneo, del torneo Pero vago, ¿qué? Vaguísimo, ¿eh? Se va de fiesta de nuevo, bro No, es mi colega, tío En ningún caso Yo no salgo Me voy a quedar durmiendo Claro Lo dices tú, también te digo Que eres drogadicto y putero, ¿sabes? Claro, no ¿Y qué? Soy muy malo, era muy free, tío He confiado en tu piqueada, ¿eh? No me voy, tú, claro Está bien, bro Está fuerte, ¿eh? Mira qué pasa el gym, ¿eh? Tu está duras Cuidado Están apareciendo destellitos Te va a chasear, la verdad No pasa nada Te iba a molachasear, yo ¿Me ves, nene? ¿What the fuck? ¿Se va a perder la pared, bro? Me ha perdido la pared, bro Sí, torre, sí Sí, 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 sí Voy yo, voy yo Hostia, no quería hacer eso ¿Me ven, nene? Me están viendo No tengo bus, no tengo bus Corre No, no, no Está bien, está bien Lo que pasa es que me va a dejar seco este, tío Pero Qué buena, bro I'm zero Achucho, achucho Mata luego Este debería aparecer ahora Ahora de nuevo Que la gaso me ha pegado ¿Estás medio, nene? No Ahora sí Juego me te da, ¿no? Está duro ese tío, ¿eh? Durísimo, si me preguntan Salta y picante Y nos fuimos El pase medio gol Párate La torre robando bus Párate Muchas gracias, bro Que en sí te trabáis por los 100 bits, ¿eh? Yo confío en mi equipo Y hacia abajo Claro que sí, soy portero, bro Pinch No, no Se hace un psycho Ayuda ¿Medio? Open El pase era medio gol, ¿eh? Me ha petado Hijo de la gran Buena persona Vamos, chito Hostia, el torre Esto ha rematado a una persona, ¿eh? Un matazo Vio, vio, vio No, me ha chocado Estamos gucci, bro No estamos tan gucci Estamos gucci, gang A ver Que ha hecho prisa, bro Pero que estoy viendo No sé El guardia El guardia El guardia El guardia El guardia Venga Estoy durísimo, bro Ahora voy Ahora llego Estoy gordito I got it, bro Bam Quería peinarla como un morata Y no le ha peinado como un morata Claro, no Le falta mucho de morata, ¿eh? Y es que tampoco sé meterla Qué bien ¿Todo? Qué bien Qué tirito Todo rico Arramtum Ahora veo chat Un segundo Disfrutemos de este nombre toque de towers Codete, ¿eh? Si me preguntan Es pase medio gol, ¿eh? Bro, me está frame dropeando esta puta mierda Pase medio gol Uy Ala Era un pase medio metrico Si Esa es Mark la mete Es pa' bella Si Si, si No lo he visto mucho, ¿eh? Hombre, ¿cómo que no? Anda que no me motivo desde que yo de paso He dado una medio y remata Y dices, guau, pero que vez la mete Yo se las mamo, yo se las chupo Toma Qué buen tiro, bro Gracias, bro Era un despeje Por si me preguntan Medio, medio Pues pensé que le dabas Ah, nice Money Hacer fake, hace fake Hazme caso A ver si es la jugada 200GQ Toma, nene O sea, devuelves a torres Sorre remata Y lo meto yo De verdad Es que soy muy listo Soy muy listo Vaya plástico 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 Qué barbaridad Qué barbaridad Nada, jugamos mejor que J.J.Rox, ¿eh? Eh, to' picao, ¿eh? Suk Eh, voy a poner Suk Y tú me tenías que poner Mai Y torres Dick ¿Cómo lo ves? Vale, vale, bro Tenergia Perfecto Bueno, mejor pon tu... Pon tu res Mai Que... Que... No, claro, sí Lo de que... Lo de que yo... Tengo que poner la palabra Más baneable No, que da poco al nene mejor Que... Vaya, tu puta madre Sí, sí, sí Sí, sí, sí Esa es buena, ¿eh? Realmente digo El tío que nos ha arrancado se llama Depresión, literalmente Tío... Tío triste, ¿eh? Si me preguntan Cada uno con lo suyo, ¿no? Están jugando al ping pong, tío Joda, le vuelvo Joder Es que no tengo culo Es el ping pong este, ¿eh? Debería haberla devuelto, ¿eh? Torres Me ha decepcionado Venga, hasta luego Ya se lo llevo, ya Claro Qué boté Faking Me he hecho frontfip, bro Nene Leda, por favor La he leído, bro He hecho frontfip, tío En vez de hacerme de speedfip Me he hecho frontfip Y además me escribe mal, ¿eh? Escribe mal suq No, no Y me lo copia, ¿eh? La boté igual, bro Tío triste, ¿eh? Te llama depresión, bro Es que eres un tío triste, tío Oye, nena, ¿consiguió códigos del ciber truck? No, la verdad Ciber truck He leído por Twitter Que es literalmente meterse En un Discord de creadores Que te dan el propio rocket Y ahí dos pides Y te lo dan Así que, bueno, hay que conseguir meterse en ese Discord Bueno, ¿y dónde está el puto Discord? No sé Si hablas con... Lo que le ha puesto se llama Widow La chavala esa De Norteamérica Pregúntale Le mandaré mensaje Y me pasa el Discord también Un abrazo No, no, no Tapo Me han reventado, bro No, pa' allá Venga, suerte, bro Está duro, ¿eh? ¿Has ido a otra izquierda? Medio Tres cardeamos contra estos, ¿eh? Por favor, por cierto Si, otra Ya ya no llego, bro Pinch Pero WTF Omit Lo que quieras, bro A ti que va Mierda de toque Mierda de tiro Veo Ganaste la real, eh Qué bien Muy fuerza arriba, bro Oye, de que cada vez que gano un challenge me manden al techo Medio, medio, medio Qué golas Muy confío, ¿eh? Mierda, mierda Te voy a decir una cosa, pero estoy en directo ¿Qué estáis hablando por el chat ahora, no, bro? Ostia Está bien, bro Quiero un chup chup, ¿eh? El rebalado de Torres Un chup chup, un chup 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 No, no, yo le llamo chup chup No, no, yo le llamo chup chup Ay, no le pego Me lo va a tocar, pero... Ah, bueno ¿Opeo? Si, nene Explicaselo Claro, lo corría Qué bien Espérate un poquito Adiós Piqueas Buen tiro Ni cago, soy su normal, tío ¿Nene? Si No, eh Si Torres Si Toma Y se da come Si Creo que Hombre, a ver, se merecen que ragueemos, en verdad, eh Sabéis, hacemos un... Estuvo cerca a la de tres Y spameamos lo más grande, como lo veis No, a mí no me gusta hacer eso No tengo el close one, eh Creo Joder, tío No, me gusta hacer eso No, estamos perdiendo sinergia, eh No, sinergia no Eh, respeta a Juice Ward, eh Respeta a Juice Ward, eh Respeta a Juice Ward, eh No, bueno, pero... A ver, a mí me gusta Juice Ward, ¿sabes? Respeta, chaval Ha sido for the means Depresión real Pobrecito Bueno, pues que no seas gilipollas, eh Eso, una cosa no quita la otra No, si no cabe duda Pero... No sabe Sweet Saldo, Ed Hostia Venga, cum Reportáis baneables Y nos vamos Y más bien, eh No, no son los mismos, ya jodido, eh El... El magma este... Hace nada lo estaba viendo jugar en... Dobles en top seal, ¿no? Algo así Nada Ni idea, pero está ck Así que yo voy a tres hardear, ¿vale? Open Ah, no, está ahí, ahí está, ahí está Ya está Veja Voy a intentar meterlo, de verdad, Michael Coño, tan alto, ¿no? Qué bien Oye, pero lo de que se estén chiseando mis... A ver, es que... Ha saltado y me ha hecho el fake, la verdad Iba a meter un pepo, pero lo he visto y no ha saltado No cabe duda que este se abre Qué bien, Torre Cómo lo acepta, eh Yo lo estoy molestando acá Ay, casi puede ser No es una locura esto, eh Se pone perfil en privado Pa' que no detraden en rankings Y ya... Ya le preguntan tú, que locura Marville eminencio No como otros Puta madre Ve he dado super flojo, tío Ve he dado super fuerte sin querer Quería darle a otra y seguirla Y ve he dado super fuerte O sea, voy con el capó Y meto una ostión ¿No me explica por qué, tío? ¿Porque es un capó? Que visto eres, bro Ya lo veo, bro Sí, Torres Show me Show me some skills Qué bien ¿Cómo está ahí, eh? ¡Pang! Joder, le da el pesado esto Espera Yo esto se ha tomado por culo, hombre, ya En esta polla Qué buen figura Es un peor portero Enfrente, pero no al otro lado, bro Es que he visto a Nene La verdad Sí, qué bien Tío, haces lo espectacular Vaya guantazo se ha llevado Jodienda histórica Le he ganado, le he ganado, bro Yo he ganado, yo creo que lo he ganado también Y creo que lo he metido Pero no, no, no he dicho nada Bueno, es que tío Me ha hecho un túnel, eh Casi piqueo, motherfucker ¿Medio? Yo no Está ahí, bro Oh my god Qué bien Qué bien, nene, ¿cómo sigues, eh? Perseverante, ¿cómo va a discoteca, eh? Ya lo he visto ¿Eres un tipo? ¿No? ¿Acaso he mentido? No, no, no Ah, vale ¿Packtos? 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 ¿Para cuándo les vi fans, bro? ¿Pero en tu paginita azul? What the fuck, bro ¿Dónde vas, tío? ¿Eres imbécil, eh? Iba a ser un pinch Pero mira que pase de pegar el torres El que pase era medio gol Estoy medio Esto feo, eh Torres no la he querido pasar Uy, me da un derrame Cuidado Lo que pasa es que bueno No, no ha podido ser Me encantó Me han hecho un super malo, chicos Te han dado emociones, creo ¡Ruduan! ¡Ruduan! Estáis dos para dos ¡Qué bien, torres! Es nuestro momento, bro ¡Hostia! No, perfecto ¡La peino como Morata! ¡La peino como Morata! ¡Open, torres! ¡Qué bien! El pase es medio gol, eh Respecto El pase es medio gol, bro 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 De derecha Y le dará ¡Qué durísimo, bro! Lo que hagan sea un putero de época ¿Qué coño es, tío? Tu curada en putero de época, eh Bueno, no, no, no Nene, eh Eh, por cualquier razón del mundo He intentado Lo tenía timeado, bro Pero el timing ha salido mal Ya Hola Y ya lo visto Hostia, gañito ¿Medio? ¿Alguien me da pasa? Quitate Eso no es medio, eh Sí, sí, sí Ahora llego, eh Ahí está medio, eh Te ha sido medio, eh Medio Medio Pekin Puto Gordo de mierda Puto malito Aparta, gordita Deja, deja Tu eres mala persona Ya que no ocurrió cositas, eh Ay No, no, tu eres mala persona, eh Te he dicho deja, eh Ya, pero no me la pedí, por favor, o sea Ah, ok, vale, vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dejo de mirar y el gol Me estáis jodiendo ¿Yo de qué? Me estáis jodiendo ¿Pero qué es esto? Fake, 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 fake Dale, dale Voy derecha Esto pasa, a ver, estoy mal Mira, mira, mira El saque de ese tío No, bueno ¿Has visto qué? ¿Has visto qué? ¿Kick-off, chaval? 200 JQ, eh Me reviento contra el suelo Scythe y que bloqueo Era como este tiro No puedo, broma Queda de atrás Es una entrada de tragedia, eh No, ya va, bro Va, que ha fallado Sí Me ha bloqueado Ah, ya voy Sigue, sigue, torres Tú eres fuerte Me gana, me gana Ya, ya A menos avisado Uy, me pega, tío Fake-ing ¿Aquí se tiene puede dejar de comértela, bro? Que rico ¿Por qué estás de espalda? ¿Aquí me lo explico? ¿Qué has hecho de ir a espalda? ¿Por qué estoy defendiendo? Estoy defendiendo con el cudo, ha dicho Me he ganado, gano chuta, bro ¿Ves lo inteligente que se dio, bro? Nah Ya Y ahora marca su Y me la paran Yo estoy flipando, bro Y me pone Maybach No, no Y me empatan No, no, tranquilo Menos mal Menos mal ¿Pero cómo han parado eso? Qué tragedia ¿Cómo han parado eso, tío? O sea, era clara Sí, claro ¿Algo más? Ha sido malicioso Ha sido malicioso La verdad es que era bastante fácil Joder, vaya parada, mancho, tío Ya lo ves ¿A qué te refieres, Mark? Ya sé qué he hecho ¿Cómo aparezco, eh? ¿Han visto? Buenos días Te vienen, eh Hola Tírate Gordo No te voy a engañar, lo he hecho aposta Us, por favor Gracias Buah, Psycho en verdad Era Psycho de manual No sé por qué te la dejó, tío ¿Pero para hacer eso te la dejó? Yo te la había pasado Lo que pasa es que estaba para atrás ¿Para atrás? Pues si me has tirado... O sea, no entiendo ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Tienes tú, no? No lleva ¿Nene, llegas? Sí Madre mía Me ha asustado, la verdad Sí, nene Que la pase directo a medio, eh Cuidado No lleva a esa Pero por qué no me gusta atrás Está el tío aquí, tío Qué bien, Torre Como está listísimo No, de Torre ¿Qué coño es, tío? Si tienes seguridad en aspecto físico y en general Muchas gracias Omar, tío Te agradecen las palabras, la verdad A ver, X A ver, X Bueno Yo estoy de puta madre, la verdad No te ha ganado Bueno, hemos panicado a Torrecillo, la verdad Con motivo, realmente Me ha ganado el tío ¿Arriba? Qué mal le he dado, chaval, de la ayuda Tú tú muestros a mod de mierda Me gusta a mí Mierda, me lo han ganado Coño Psycho Vaya Hostia, me han reventado, eh ¿Qué ha pasado? Nada Me han peado, de noción de nada en medio ha visto torres la verdad yo sabía que me había visto a mí la cosa es que había dicho medio yo le dejo a la base a torres pedazo de mierda oye pero porque me da el reset así o sea me salta el puto coche como conduzco que bien conduce bro donde va ese tipo que se ha ido se ha rayado se ha rayado pero vamos a ver si la he tocado pedazo de retrasado pero tú has saltado detrás mío como un giligollas déjame cortar a mí pedazo de mierda si te me has girado la cara pedazo malo pedazo bonito que eres un bonito no 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 tú eres un bonito eh punto 92 de mierda a ver cuándo pasamos los 100 puntos este tío tiene 116 venga me tengo el bro gracias 116 eh bueno mejora dos cifras no brazo maldito grupo a banquillos es que eres el banquillos bro cállate ok bro no sé si me va a dar el cibertro estás tiraco te da nada no creo que ratatosk te gane en un grupo a uno vale open anda a meter eso le mata a la torre sinceramente no he querido no no ya me he dado vuelta ya si te he visto que no has querido saltar no te apetecido luego lo hiciste de saltar arriba eh lo acabais de ver no osea que tenia tiempo tu de hacer hueao osea que tenia tiempo tu de hacer hueao osea que tenia tiempo tu de hacer hueao ah no estoy fuerte es verdad me han perseguido y me han robado no veo en el humo no se puede comprar chavade no se puede comprar no se puede comprar se puede conseguir pero aun no se puede osea los que lo tienen es porque me han dado el código oye no se si llego eh se hace un reset es sinvergüenza estoy flipando perfecto oye una cosa nene pa esquivar la demo osea normalmente tienes que muertes pal dao osea te mueves de dao a dao pero tu te quedas quieto y saltando en plan mátame sabes en plan soy todo tuyo sabes no 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 me has vendido por tu puto prillon ve de mierda a ver yo confiaba en que le diera pa delante pero de repente se hace un reset claro si pues normal a ver normal a ver no me critiques cuando no se te apetecio meter un open eh te aviso psycho yo cuando te he criticado nunca cuidado cabrón metes open ve y me choca a mi tambien tu y me roba el boost y me esta viniendo a matar el paso es medio bol el paso es medio bol no hombre no a ver te has dado una vuelta que me ha asustado la verdad porque no si normal que bien nene que bueno eres bro eh gracias bro no de verdad nene eres una eminencia eh normal hermano al lado de zen escuchame es que eres un puto random la verdad cosas como son este tio esta demostrando que se merece estar en el equipo principal no eh que verdad eso si eso si que bien a mi justamente ademas a ti justamente justamente por lo que sea a mi por lo que sea si si oye oye vamos arriba que no tira ayuda 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 oye pero donde vas donde vas torre yo pensaba que lo iba a va yo pensaba que lo iba a va ha dicho me voy pero la vista que me va a caer pero la vista que me va a caer yo pensaba que me iba ha dicho pues no me apetece dar eh yo pensaba que lo daba va a defender tu puta madre efectivamente pero no pasa nada porque ahora marcamos mira este tio me la pasa yo la bupe y ahora va nene ahora va nene ahora va me cago en mi puta madre ha llegado oye el toque ese que no se haya aprovechado me jode deja la derecha a bien deja la derecha toma bro toma tuya madre mia pero que es esa mierda dale dale si sigue por ahi fakea fakea yo de verdad me dices fakea cuando me he dado eh osea este tío pero escuchame es que tu reaccionas con delay osea que me ha dicho fakea fakea la toco pero este tío me lo dices cuando me he dado ya claro no es el delay de discord bro yo creo es el delay de tu cerebro eh no 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 tenemos dos tengo doscientos de ping en discord hermano digo algo y a los dos segundos se dice sabes madre mia nene ha apuntado maneras y al final ha quedado ultimo como siempre eh que pena tío no 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 no